En la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional Socorro, el pasado sábado se dio la bienvenida a un grupo de empresarios de diferentes partes del país que arribó a la capital de la provincia comunera para participar de un expo tour de turismo de aventura. Son un grupo de operadores empresarios que están viniendo a visitar el Socorro en esta jornada y pues del cual provienen de una actividad que están desarrollando que es una rueda de negocios turísticos en el municipio de San Gil y de ahí se desprende realizar un FAMTRI, en este caso especial con el municipio del Socorro y en esta oportunidad la intención es hablar uno desde la institucionalidad, cómo estamos apoyando los empresarios, cómo estamos promoviendo nuestro destino turístico, igualmente las alianzas estratégicas o interinstitucionales que estamos haciendo acá en el municipio del Socorro y en la provincia comunera para lograr que de una manera organizada y estructurada se promocione nuestro destino turístico. Dentro de estas actividades también se realizó un reinado de turismo de aventura en donde participaron candidatas de varios municipios del departamento. Estamos organizando el primer reinado departamental de cultura y turismo de aventura, estamos buscando nuestra gestora en el tema cultural y turístico de la zona, más que una reina de figura y de imagen, estamos buscando una gestora, una señorita que se ponga la camiseta en el tema cultural y turístico de nuestra región. Es un esfuerzo grande que se está haciendo en San Gil, el Hotel Castillo Rizor es el patrocinador oficial de todo el evento, ellos alojaron a todos los empresarios y a las reinas, otros empresarios nos están obsequiando el tema de alojamientos, comidas, deportes, aquí en Socorro tengo que darle mucho las gracias a ProSocorro, a la Cámara de Comercio, porque están empoderados y están muy pendientes de este tema. Y es que con este tipo de eventos lo que se busca es dar a conocer a nivel país las riquezas que existen en las provincias de Guanintay comunera en torno al turismo. En realidad ganamos mucho porque hasta hace unos años la región no era realmente un destino que tuviese una buena promoción, en este momento ya nos estamos promocionando, las estadísticas dicen que somos uno de los mejores destinos, con una capacidad inmensa de ejecución, una capacidad de prestación de servicio, entonces gana bastante la región en términos económicos, en términos de unidad, en términos de impulso y desarrollo. La vinculación como empresario es dar a conocer a estas agencias de viajes que vienen a nivel nacional, poder referenciarles qué producto tenemos en el Socorro, un producto ya muy formado, un producto que ya se ha seleccionado, que es un producto histórico, cultural, que se está ofreciendo en los diferentes paquetes que le estamos dando a estas agencias de viajes. El turismo se ha convertido en un importante renglón de la economía socorrana, de ahí la importancia de continuar trabajando de manera mancomunada por resaltar lo nuestro.